Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocápsula donde veremos cómo personalizar nuestro propio fanpage. En un vídeo anterior vimos cómo hacer la creación de nuestra página para empresas. Ahora vamos a ver algunas de las características de personalización. En la parte izquierda vamos a encontrar una barra de menús donde vamos a poder encontrar muchísimas de las características más utilizadas a la hora de configurar nuestra herramienta, pero nos vamos a enfocar en esta videocápsula en revisar la configuración. En la configuración pues vamos a tener muchísimas opciones, también vamos a tratar de ser muy breves. Podemos inhabilitar, por ejemplo, la visibilidad de la página. Esto eventualmente si nuestra página se encuentra en producción, pues podemos decirle que es una página sin publicar y con esto pues nadie nos puede encontrar, mientras nosotros terminamos de hacer como la edición de nuestros componentes. listo. Aquí les decimos que si queremos algo más de información, podemos identificar todos estos aspectos y decirles pues que nos envíen más información. Qué chévere poder recibir las notificaciones de que nuestra página va a recibir como buenas recomendaciones por parte de Facebook. Aquí también vamos a tener algunas otras características, como por ejemplo habilitar o deshabilitar mensajes, tener restricciones para algunos países. Cuando tenemos productos que solo queremos vender en nuestra región, pues esto sería bien chévere para poder ser mucho más específicos con los clientes objetivos. También que pudiéramos activar, por ejemplo, el filtro de groserías. Aquí nos dice que debemos ir guardando información, por lo que ya hemos venido haciendo configuraciones, pero el sistema aquí nos dice que si queremos elevar, por ejemplo, esos filtros. Que cuando alguien nos escriba algo en el muro, inmediatamente se haga un bloqueo. Así que aquí vamos generando todas estas actualizaciones. Cada que se guarda un aspecto, la página tiene que refrescarse. Así que es muy normal que vean ese refresh. Y bueno, estas serían como algunas de las características más importantes a la hora de configurar nuestra página. Garantizar que tengamos habilitados, por supuesto, la mensajería. Ya viene activada por defecto, pero si eventualmente se desactiva, este es el componente que tenemos que hacer. Y bueno, explorar los demás elementos que se encuentran acá disponibles para personalizar. Pero cuando estamos en la página frontal, en el Home, una de las configuraciones más importantes y que es casi siempre a donde se redireccionan los clientes, es la configuración de este botón, donde yo le puedo decir agregar una característica. Miremos que al seleccionar tenemos muchas opciones. Por ejemplo, podemos decir aquí una opción como, por ejemplo, reservar. En el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un salón de belleza o alguna cancha de fútbol que sea alquilada, por decir algo, elegir la opción de llamar. Que un cliente exactamente cuando dé clic en ese botón nos llame de forma automática si está conectado desde el celular. O por qué no, que nos escriba a través del Messenger o del WhatsApp. Cualquiera de estas opciones se pueden configurar en cualquier momento. Y si ya tenemos nuestra cuenta de correo electrónico, pues también nos pueden escribir al correo para solicitarnos más información. Por ejemplo, para este vamos a hacer una configuración. También le vamos a decir que nos pueden seleccionar en la opción llamar. Y aquí podemos seleccionar el número telefónico. Lo primero que hacemos es seleccionar el país. En el caso de Colombia es el 57. Escribimos el número telefónico. Y con esto queda configurado nuestro botón para que las personas ya nos puedan llamar en cualquier momento. Imagínense en eso cómo sería chévere que el cliente simplemente entrando a nuestro fanpage también pues le entre de forma automática al botón de llamar. Pero también hay muchas otras opciones. Por ejemplo, miremos la opción de editar este botón para que se convierta en un mensaje de Messenger que inmediatamente nos lleve al Messenger y el cliente se pueda comunicar con nosotros. Aquí le damos clic a este botón y aquí nos cambia la opción a enviar el mensaje a través de Messenger. Así que esta personalización nos va a ser muy útil para que mantengamos siempre el canal de comunicación directo con nuestros clientes y con nuestros prospectos. Luego si las invitamos a que continúen explorando todos estos demás recursos que tienen WhatsApp Business, herramientas muy sólidas para poder consolidar los modelos de negocio, para poder consolidar los modelos de negocio y pues esperamos vernos en una próxima videocápsula para que sigamos aprendiendo más acerca de estas herramientas de adaptación de calibre. Nogézca a d day de el él después el ்